Todas somos el programa Acercar Derechos que formaba parte de lo que era la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia dentro de la órbita del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación que a partir del 2000 de diciembre del 23 ya pasó a ser la Subsecretaría de Lucha contra la Violencia de Género en Capital Humano. Y el mes pasado ya formamos parte del Ministerio de Justicia. Bueno, en ese traspaso se elimina directamente después del 3 de junio que bueno, para nada casual por ahí la fecha de eliminación de la Subsecretaría. O sea, bueno, directamente se elimina y bueno, el programa continúa pero bueno, oficialmente, digamos, desconocemos la continuidad del programa y de todos los programas. Para la gente que desconoce, que todavía, que nunca había tomado contacto con este programa no saben lo que hacen, ¿qué es lo que realizaban o qué es lo que llevan adelante? Bien, nosotras estábamos en el programa desde junio del 2021, un equipo en Córdoba Capital y nos incorporamos a atender casos de acompañamiento, de casos de violencia por motivo de género en noviembre del 2021 hasta la fecha. Trabajamos en todos los casos que son del interior de Córdoba. Específicamente, ¿qué es lo que hacían? Si alguien necesitaba ayuda, ¿qué es lo que ustedes brindaban? Bueno, nosotros teníamos la oficina en la localidad de Las Acequias pero nuestro trabajo era casi un 90% más o menos online bueno, con asesoramiento legal y un acompañamiento psicosocial a toda persona que se encontraba atravesando o haya atravesado situaciones de violencia por motivo de género. Bueno, yo soy abogada, mi compañera Estefanía que es psicóloga y Valeria la trabajadora social. ¿Esto para denuncias o para casos inclusive que no llegan a ser denuncias? No, con casos de, bueno, identificar situaciones de violencia previas a la denuncia o posterior a la denuncia eso no era un requisito la realización de la denuncia para el acompañamiento. Bueno, más allá del acompañamiento, como dice, legal, que era un asesoramiento y el acompañamiento psicosocial que junto con la trabajadora social y yo que soy psicóloga hacíamos que era un poco en esto la identificación de las situaciones de violencia obviamente que siempre por ahí nuestro laburo siempre va, o nuestro trabajo va a enfocarse en la reducción de daños en que esto cese la situación de violencia pero también siempre buscábamos esto de la prevención y la promoción de conductas saludables y de vínculos saludables creo que eso ha sido un gran trabajo de poder identificar cómo afecta la salud mental de las mujeres y la diversidad porque el femicidio es como lo último, ¿no? pero el intento del suicidio y los suicidios también entonces creo que un gran aporte que hemos hecho ha sido trabajar muchísimo con salud mental porque incitar a otra persona al suicidio o que las consecuencias, digamos, de la violencia lleven a un suicidio eso forma parte, digamos, también de, no sé si es un femicidio, pero se lo podría caratular como tal y había muchísimas mujeres en esta condición de, por lo menos, tener una planificación suicida y eso también se ha evitado, se ha hecho reducción Bueno, creo que lo has explicado recién, pero explícitamente dirías que es peligroso este cambio de políticas Sí, sí, primero porque se avala todo tipo de violencia a nivel social yo creo que se hace como una... se saca esta barrera de que todos nos preguntemos y digamos y cuestionemos que está mal, ¿no? que nos hace mal, más que está mal, nos hace mal la violencia entonces digo que haya un cese en esto, obviamente que es un retroceso porque si antes, las mujeres mismas nos dicen, si antes a mí nadie me escuchaba yo decía esto y era, o sea, yo contaba algo que me pasaba con respecto a esto y era como, bueno, cosas de pareja, ¿no? y hoy tiene un nombre y esto no lo inventamos, o sea, siempre, no inventamos la violencia de género simplemente le pusimos un nombre a eso que viene pasando hace muchísimos años, digamos Gracias a todos